Hola, hola, soy Carolina Vozmediano y estamos ya empezando esta serie de entrevistas con jóvenes que nos inspiran y ahora tenemos a nuestro invitado, él es David Hurtado, él es marchista ecuatoriano de alto rendimiento, ha realizado muchos records en su categoría, en lo que es la sub-20, sub-18, la sub-23 y realmente estamos aquí con él para que nos dé toda esa energía, ese ejemplo y que nos cuente su historia. David, bienvenido. Hola Carolina, muchísimas gracias por la introducción, gracias también por invitarme a compartir todo lo que he tenido que pasar para poder alcanzar los logros que habías mencionado anteriormente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias David. Cuéntanos cómo empezó tu carrera deportiva, a qué edad empezaste, quién te motivó, cómo fue esa historia. En realidad la historia de la marcha empezó para mí cuando yo vi la competencia de Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing. Jefferson venía peleando contra el ruso Valerín Borchín, venían peleando en el primer lugar y yo estaba viendo en la tele emocionado. Yo nunca antes había visto o sabía de este deporte de la marcha atlética, era la primera vez, pero me impactó el ver que Jefferson, un ecuatoriano, estaba peleando una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Desde ahí bueno empecé a investigar un poco que era la marcha, que eran unos Juegos Olímpicos y se me metió en la cabeza yo quiero ser marchista, pero yo no sabía si es que aquí en Quito o a nivel nacional había entrenadores, había más deportistas, no sabía nada absolutamente de la marcha. ¿Ahí qué edad tenías? ¿En 2008 se te activó eso? ¿Pero qué edad tenías? Porque eres súper joven. Tenía nueve años. Con nueve años, ya. ¿Con nueve años, sí. ¿Familia alguien fue deportista también? No, absolutamente nadie. Ya. Sí. Entonces, cuando ya empecé clases en el colegio, yo estudié en el Colegio Técnico Sucre, mi profesor de Educación Física había sido deportista y él había conformado un grupo de atletas, el grupo de atletismo del colegio. Y bueno, nos tomó una prueba de atletismo y nos invitó a ser parte de este club de atletismo. Entonces, yo acepté porque sus propuestas eran muy buenas. Aparte que nos exoneraba de la materia, nos iba a ayudar en otras materias en caso de que fuera necesario. Entonces, me gustó. Me gustó. Quise probar, quise asistir y empecé primero corriendo. Después, yo me acuerdo que mi profesor me dijo, David, les voy a tomar a todo el equipo las pruebas para ver quiénes representarán al colegio en marcha atlética. Y yo le dije, ¿marcha? Sí. ¿Como Jefferson Pérez? Sí. Ah, yo sí sé eso. Me dijo, entonces, ponte a hacer un poco. E hice un poco tratando de emular el movimiento de Jefferson. Y mi entrenador, bueno, y mi profesor me dijo, sí, te voy a entrenar para que compitas en el campeonato intercolegial. Empecé a entrenar en marcha atlética, fui al campeonato intercolegial y gané mi primera medalla en un campeonato intercolegial. O sea, tu primera competencia, ya de una fuiste al podio. Sí, esa fue la primera competencia. Yo tenía 13 años. Estaba en octavo curso. Tenía 13 años y yo súper emocionado. Recuerdo que era en el año 2012 y yo dije, no, yo quiero seguir. Esto quiero que vaya de largo. Viene el tiempo de... se terminó el periodo escolar y vienen las vacaciones. Y yo le pregunto a mi, en ese entonces, entrenador. Le digo, profe, ¿qué viene de aquí? ¿Dónde vamos a hacer nuestros entrenamientos en este periodo de vacaciones? ¿Y qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué viene después si viene un campeonato provincial, un campeonato nacional? Yo quería saber. Mi mentalidad estaba enfocada de que quería representar al país como lo estaba haciendo Jefferson Pérez. Como yo, en la televisión que lo estaba haciendo. Y el profe me dice, no, ¿sabes qué? De aquí tenemos dos meses de descanso absoluto hasta volver a retomar las clases. Y yo dije, bueno, ¿qué más da? Me puse a entrenar yo solo, me puse a correr un poco. Y de ahí, después, empezó el año escolar y el profesor trae a un pasante. Y resulta que este pasante ha sido deportista. Ha sido marchista. Y él entrenaba en el Parque de la Carolina. Él se llama José Rubio. Entonces, José me dice a mí, ah, tú eres deportista, sí, tú eres marchista, sí. Me comentó Fabián Araujo. Fabián era mi profesor de educación física. Él fue tu primer entrenador, digamos así. El profesor de educación física. Sí, Fabián fue mi primer profesor de educación física. Entonces, José me dice a mí, José el pasante me dice a mí, oye David, ¿y no te gustaría venir a ser parte de nuestro grupo que nosotros entrenamos para representar a la provincia y representar al país? Nosotros hacemos nuestro entrenamiento en el Parque de la Carolina y en el Estadio Olímpico. Sería muy bueno que tú vengas, si es que te gusta la marcha, pues intenta, pruébalo. Yo dije, esta es mi oportunidad. Voy a la casa, les pido permiso a mis papás. Mis papás también un poco preocupados porque yo vivo en el sur de Quito, vivo en Guamaní. Y los entrenamientos en la Carolina eran en la Carolina y en el Estadio Olímpico. Es lejos, la distancia es bastante lejos. ¿Y cómo tú mezclabas, digamos, cómo tú integrabas tu parte educativa y tu parte, pues, deportiva? Yo trataba de organizarme. Siempre he tratado de mantener esa organización para poder cumplir en ambas y no descuidar ninguna. Entonces, yo les dije a mis papás, ¿saben qué? No se preocupen, yo voy a seguir manteniendo mis notas en el colegio. Yo voy a tratar de hacer lo posible para tener las mejores calificaciones, pero también quiero ir a entrenar allá con ese grupo porque me interesa. Y así fue. Empecé los primeros entrenamientos. Yo recuerdo que salía de mi casa más o menos a las 5 y cuarto de la mañana para yo poder estar a las 7, 7 y cuarto en el Parque de la Carolina. Mis papás, eso les preocupaba porque yo tenía 14 años. Tenía, claro, tenía 14 años y les preocupaba que quizás al salir de la casa tan de mañana o al regreso me pasara algo porque prácticamente todavía era un niño. Claro, estabas, te ibas solo a los entrenamientos. Exactamente. Entonces, después mis papás ya se fueron acostumbrando a la distancia, me dieron el permiso. Y empecé a entrenar con Javier Cayambe a partir desde el 2013. Entonces, llegué al Parque de la Carolina. Les dije, yo vine recomendado de parte de José Rubio. Él está haciendo pasantías en mi colegio. Y me dijeron, claro, te vamos a presentar al entrenador de las categorías formativas. Ahí conocí a Javier Cayambe, con quien estuve 8 años desde el 2013. Entonces, mi idea fue primero preguntarles cómo se manejan, qué es lo que hacen, a qué competencias apuntan. Porque yo quería, esa era mi inquietud, mi incertidumbre. Quería un equipo que se prepare para competencias de nivel nacional e internacional. Porque yo quería, a costa de todo... Tus objetivos ya era pensar en grande, desde ese momento. Exactamente, sí. ¿Cómo es un día de entrenamiento normal? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuántas horas practicas tu entrenamiento? ¿Cómo es? ¿Ahora? Sí, actualmente. Actualmente. Bueno, hace un par de semanas, antes de que sucediera esto, realizaba mis entrenamientos a las 7 de la mañana, los empezaba a entrenar. Ahora, ya ingresé a la universidad. Ya estoy ya en mi sexto semestre. ¿Qué estás estudiando ahora? Sí, estoy estudiando gestión y marketing deportivo en la UDLA, en la Universidad de las Américas. Ah, excelente. Yo también estudié ahí, pero estudié Administración. Sí. Ah, y hemos sido de la misma facultad. Sí. Pero me imagino que tú tienes una beca o algo así, porque ellos apoyan mucho a los deportistas. Sí, sí, sí. Yo soy becado al 100% de la universidad. Excelente. Ese es uno de los beneficios también del deporte, que puedes, pues, a través de tus logros deportivos, puedes también tener estas becas universitarias, ¿no? Sí, en realidad, la UDLA me abrió las puertas. Yo cuando me gradué del colegio, yo pensaba realizar el proceso normal en una universidad pública. Tenía pensado ir a estudiar a la ESPE, porque en la ESPE tenía la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior, y eso era lo que yo quería seguir, que era más o menos relacionado con el marketing, las ventas, administración, economía. Entonces, esa carpeta, la malla curricular, me atrajo. Pero después presenté mi carpeta en la Universidad de las Américas. Yo fui y presenté a ver si es que algo pasaba, si es que me podían ayudar tal vez con una beca o algo de ese estilo. Y, en verdad, la Universidad de las Américas me dio la apertura en su totalidad. Me dijo, tú eres deportista, déjanos ver tu currículum. ¿Sabes qué? Nos parece una buena idea poderte apoyar. Y ellos, inmediatamente, yo me gradué del colegio por julio. Me gradué del colegio en julio, y en septiembre yo estuve empezando a estudiar en la universidad. Claro, entonces, ¿te levantas súper temprano? ¿Entrenas y ahí estudias, y ahí vuelves, y otra vez entrenas, o cómo haces? A ver, ahorita actualmente estoy ya retomando, organizando de nuevo mi rutina de mis entrenamientos, porque empezamos ya el semestre el día lunes. Entonces, mis horarios de clase son a partir de 4 hasta las 9 de la noche. Entonces, yo mis entrenamientos tengo que realizarlos en la mañana, absolutamente, yo realizo dos jornadas al día. Entonces, para yo poder hacer las dos jornadas, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, realizar mi entrenamiento de 5 a 8, que dura aproximadamente unas 3 horas. ¿3 horas diarias durante el medio? ¿Entrenas? 3 horas la primera jornada. Ya, ah, ok. Ahí viene la segunda. Exactamente, sí. Entonces, de ahí, bueno, en el transcurso de 9 a 11, pues, desayuno, me cambio, me ducho, trato de tomar una siesta, y a las 12, 2 y media estoy almorzando, y de 1 y media a 2 y media estoy ya realizando la otra jornada de entrenamiento, que aproximadamente dura entre una hora a una hora y media. Y de ahí sí, para las 4 de la tarde poder empezar mis clases en la universidad, y salir a las 8 y media, 9 de la noche. O sea, cabe mencionar que el deportista de alto rendimiento, realmente estamos hablando de un promedio de horas de entre 4 horas y media a 5 horas que tú le dedicas al deporte. Y aparte, ¿combinas tu estudio? Exactamente, sí. Sí, sí, el deportista de alto rendimiento, pues, ya realiza dos jornadas de entrenamiento. Por lo general, la jornada de la mañana siempre es la más dura y es la más larga. Así es. En la tarde ya suele ser un aflojamiento o trabajo de fuerza o técnica. Entonces, por eso ya dura menos. ¿Cuál es la competencia o las competencias que te han marcado un aprendizaje que digas, en esta competencia me pasó ciertas cosas que realmente logré mi objetivo o no lo logré? ¿Qué carreras quisieras tú mencionar? Yo creo que las carreras que más me han impactado han sido las que no he tenido el resultado que yo esperaba. Por ejemplo, en el año del 2018, yo venía con la mejor marca a nivel mundial. Iba a competir un campeonato mundial que fue en China. Entonces, llegó el día de la competencia. Yo era uno de los favoritos para ganar este campeonato mundial. Pero lastimosamente fui descalificado en el kilómetro 9. Estaba ya en el pelotón de los cinco mejores del mundo. Solo tenía que terminar la competencia para ver en qué posición me ubicaba. Si era del primero, pero era fijo del primero al quinto. El pelotón ya se había quedado atrás y nosotros uníamos peleando entre tres chinos, un guatemalteco y mi persona. Cuando al kilómetro 9 recibí la tarjeta roja de descalificación. Esa competencia me marcó mucho y dije, wow, la marcha sin técnica en realidad no es marcha. Si es que yo quiero seguir en la marcha atlética, tengo que trabajar mucho la técnica. Porque el problema no es físico, el problema es técnico. Y ahora puedes tener la capacidad física la mejor del mundo. Pero si es que tú en la marcha no tienes técnica, simplemente no vas a pasar las competencias. Y es algo que me sigue pasando hasta ahora. Hace un mes atrás, no, no es un mes, perdón. El 8 de marzo de este 2020 yo competí en un campeonato sudamericano de marcha. Esto fue en la ciudad de Lima, en Perú. Entonces yo estaba en los 20 kilómetros de marcha en la categoría absoluta. Estábamos compitiendo. Viene el kilómetro 13, seguíamos ya un pelotón de cinco deportistas, de los cuales cuatro éramos ecuatorianos, un brasileño. Y al kilómetro 14, al kilómetro 15, ya tomo la punta y empiezo a ir primero. Y empiezo a sacar ventaja a mis competidores. Cuando en mi cabeza yo suponía que ya llevaba los 20 kilómetros y yo me paré una vuelta antes pensando que ya había terminado los 20 kilómetros. Y yo empiezo a celebrar. Grité de la emoción, grité de la alegría, porque iba a ser mi primera medalla de oro en la categoría absoluta. Y cuando pasó un amigo que también estaba en competencia, es un amigo colombiano, y me dice, ¿sabes qué? Te falta una vuelta. Y en ese momento empiezo a chequear los tiempos, a chequear el reloj, y en verdad me faltaba una vuelta. Y el chico, bueno, claro, el atleta que venía segundo, que era de Brasil, me pasa. Y me tocó en ese momento regresar de nuevo a la competencia y tratar de pelear por el primer lugar para quedarme con la medalla de oro. Entonces, al final me quedé con el segundo lugar. Pero en ese lapso de que yo fui a agarrarle al deportista brasileño que estaba primero, defectué la técnica y me impusieron una penalización de dos minutos. A la final no agarré ni oro, ni plata, ni bronce, y me ubiqué en el quinto lugar. Bueno, fueron segundos de desconcentración a la final, si te pones a analizar, ¿no? Porque yo pienso que sí tenías la técnica, lo más probable, pero fueron segundos. ¿Qué pensaste en ese momento? O sea, ¿cuál fue tu diálogo anterior en ese momento? En ese momento fue, no, wow, yo tengo que ir a agarrar y tengo que ir a pelear por la medalla de oro porque ya la medalla de oro estaba segura. El deportista venía aproximadamente unos 80 metros tras mío y era muy difícil que él me agarre, a menos que él hubiera tenido una fuerza brutal para que él me pueda alcanzar, pero yo ya venía sacando ventaja. Y entonces, al momento de regresar a la competencia, yo dije, no, yo le voy a agarrar. Él estaba delante mío ya aproximadamente como unos 50 metros adelante mío y mi idea fue, lo que me pasó en la cabeza fue, le voy a agarrar, yo voy a pelear por la medalla. Y en ese lapso de ese kilómetro más que fui a pelear con el brasileño, ahí defectué mi técnica, pues no presté atención a mis movimientos y llegaron las amonestuaciones y llegó la penalización de dos minutos por faltar al reglamento técnico. Así es. ¿Qué opinas de esta frase, los límites están en nuestra mente? Yo creo que es una frase verídica, porque los límites nos ponemos nosotros. Nosotros, si creemos que algún día vamos a estar representando a Ecuador en unos Juegos Olímpicos y trabajamos muy fuerte para lograrlo, lo vamos a hacer. Pero simplemente si es que nosotros nos limitamos y decimos, no, yo solamente quiero llegar hasta representar a Ecuador en un campeonato sudamericano. Es muy probable que llegues a hacerlo, pero estás limitándote a ti mismo de hacer mucho más de lo que podrías. Esa es una frase que a mí me gusta bastante, los límites están dentro de tu cabeza. Todo está en la cabeza, eso es lo que yo también he tratado de inculcar a todos los deportistas. Si bien es cierto el porcentaje del éxito deportivo, o sea, ¿qué determina el éxito deportivo? El 80% es la parte mental. Exactamente. Esto es un complemento. No solamente se complementa el entrenamiento, sino se complementa también la fortaleza mental del deportista. Por eso ya cuando son deportistas de alto rendimiento, por lo general ya empiezan a trabajar con psicólogos. Tú tienes un psicólogo deportivo que te apoya también en este trayecto. Sí, sí, yo tengo mi psicólogo, él es de la, él trabaja en la Secretaría del Deporte, él se llama Juan Carlos Checa, con él tengo una reunión mensual. Dependiendo los casos, ¿no? Hay veces en los que el deportista se siente cargado, se siente que psicológicamente está, necesita conversar con el psicólogo, pues aumentan las sesiones para que el deportista pueda descargarse. Pero llega un punto en el deportista, en que el deportista empieza ya a tener estos pensamientos de que yo quiero ser campeón del mundo. Pero está bien, está bien pensarlo. Ahora hay que saberlo manejar para que el deportista pueda alcanzarlo. Más no que el deportista se presione por lograrlo. Ese es el punto. ¿Qué pensamientos se te vienen así cuando dices, así mismo, es fácil decir, bueno, sí, ya gané, ¿no? O sea, estás en una competencia y dices, bueno, gané, estás contento, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando dices, cuando te pasó esto de que, por ejemplo, dices, recibo una amonestación? Entonces, ahí dices, ¿qué emociones han sido para ti las más difíciles de trabajarlas? Para mí ha sido las más difíciles de trabajarlas las victorias, a decir verdad. Porque en las derrotas uno se puede dar cuenta de sus errores. Y a buenas o malas tiene que mejorar para que en su próxima competencia le pueda ir bien. Pero, en cambio, cuando uno gana, uno, sin notarlo, puede sentir que ya soy mejor que el otro, ya estoy en este nivel, me relajo un poco. Entonces, cuando uno gana, ahí es cuando más tiene que subir la guardia para que no suceda lo que a muchos les ha pasado. Que después ya no rinden, simplemente después piensan que ya lo ganaron todo, piensan que ahí fue su logro máximo y pues empieza a decaer su rendimiento. Entonces, yo creo que cuando más hay que trabajar es a las victorias, porque es fácil llegar. Yo he visto muchos deportistas en el atletismo que han llegado, pero no se han mantenido. Lo difícil es cuando tú llegas, mantenerte. Ahí sí tienes que tener una capacidad mental, un trabajo muy fuerte, psicológico, para que tú puedas soportar y mantenerte en la punta. ¿Tienes algún tipo de mantra que tú usas así para automotivarte en esos momentos que uno dice, o así mismo estoy ganando, pero así mismo o estoy perdiendo, pero tienes algún activador que te mantiene psicológicamente estable, si se podría decir, no más en equilibrio? Por lo general, siempre son frases. Siempre son frases y siempre cuando regreso de una competencia, obteniendo una victoria, trato de pasar lo más alejado posible de la realidad. Que en este caso sería, ya ganaste una medalla. Sino que, está bien, ya gané, pero eso fue ayer. Ahora, el día de hoy tengo que levantarme para ganar la medalla del día de mañana. Entonces, el alejarme un poco de la realidad me hace que yo vuelva a retomar mi camino. Es decir, hay muchas veces en las que las personas nos dicen, wow, el campeón, eres el campeón, ya ganaste, vas a ser campeón olímpico. Pero lo que las personas nos saben es que para ser campeón olímpico, para ganar una medalla, hay que tener un trabajo. Uno no solamente puede decir, vas a ganar mañana porque ya ganaste ayer. Mentira. Si ya ganaste ayer, tienes que también seguir trabajando el día de hoy para ganar mañana. Así es. Entonces, justamente, tú mencionaste antes a Jefferson Pérez, que es el medallista olímpico ecuatoriano en marcha que ganó en el año 1996 en Atlanta. Y él decía, en Atlanta, dice, no es que gané la medalla, es que vencí mis miedos. ¿Qué opinas de él? Yo creo que también me identifico con lo que él piensa, con lo que él sintió, porque muchas veces, hace un rato hablábamos de las limitaciones. Muchas veces nosotros nos limitamos psicológicamente y pensamos que el extranjero es mejor que nosotros. Que quizás los deportistas de otros países tienen un mejor rendimiento que nosotros, pero no estamos también poniendo en consideración que nosotros estamos entrenando a diario para poder ganarnos también esa medalla. Y las medallas se las gana en la pista. Y cuando uno vence esos miedos, ese temor de que, ¿qué pasará si fallo? ¿Qué pasará si gano? ¿Qué pasa si es que el otro me gana? Cuando uno empieza a perseguir sus sueños y empieza a dejar de lado todo lo que puede pasar durante el camino, pues empezará, desde ahí empezará a tener un camino, una trayectoria victoriosa. Así es. Yo creo que parte también del deporte es este tema de las lesiones. ¿Cómo tú has manejado esta parte? Si es que te ha pasado, que lo más probable es que sí. ¿Cómo lo has manejado para poder recuperarte? Tanto físico como mental. Las lesiones. Las lesiones. Hay que asimilarlo. Hay que asimilar que yo he tenido varias lesiones en el transcurso de estos dos años que me han llevado a parar hasta dos meses sin poder entrenar. Uno, cuando le pasa, siente impotencia de que dice, wow, podría estar entrenando o el otro deportista está en mejor condición que la mía. Yo también quisiera estar corriendo, quisiera estar en la misma condición. Pero uno tiene que entender que las lesiones son parte del proceso. Es más, la persona que no se lesiona sería algo extraordinario. Si es que eres deportista de alto rendimiento, tú eres consciente de que llevas a tu cuerpo al máximo nivel y corres el riesgo de que ocurran estas lesiones. Hay que saber manejarlas, hay que saber afrontarlas y decir, bueno, en este caso me tocó a mí. Tengo que tomar con calma, tengo que recuperarme y pues de nuevo que empiece la preparación física para poder seguir avanzando. Porque si nosotros nos estancamos de que, ay, ya estoy lesionado, no importa, voy a seguir corriendo, voy a seguir marchando. La lesión se va a empeorar y el tiempo de para va a ser mucho más prolongado. Ahí es cuando el deportista tiene que tener mucho cuidado, cuidarse de las lesiones, parar cuando sea necesario y después que todo esto termine, retomar sus entrenamientos y continuar. Son paradas obligatorias cuando el cuerpo, que el cuerpo las exige porque hay un cansancio y una fatiga y pues son obligatorias, no se puede hacer nada más. Así es, así como tienes disciplina para entrenar, así mismo hay que tener esa disciplina de parar y poder recuperarte pronto. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que realmente quieren empezar un deporte o ya están en el deporte, pero dicen, quieren empezar a este nivel de alto rendimiento? ¿Qué les dirías? Yo les diría que ellos tengan dos cosas. Que fijen sus sueños lo más alto posible y la segunda es que escojan un modelo a seguir, una persona como referencia. A mí me ayudó mucho cuando yo vi a Jefferson Pérez porque yo dije, wow, yo quiero ser un Jefferson Pérez. O sea, no quiero ser, no quiero ser un marchista que quizás entrene todos los días, pero no pasa de eso, lo hace quizás por hobby. Yo quiero ser un marchista que represente al país y que un futuro esté peleando una medalla para su país. Y la segunda es, me ayudó bastantísimo plantarme como un árbol. Tiene sus raíces y se planta. Así un objetivo. Porque es muy importante saber hacia dónde vas. Hay muchos, yo he conocido muchos deportistas que les he preguntado, oye, ¿y qué tal? ¿Para qué competencia te estás preparando? Y ellos me dicen, no, no sé, solamente estoy entrenando. ¿Y qué esperas de ti en un año, en dos años, en tres años? A no seguir entrenando. Entonces yo creería que es tal cual como una empresa. Una empresa se proyecta a corto, mediano y largo plazo. Un deportista tiene que ser igual. Tiene que proyectarse a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que espera? ¿Y cómo va a empezar a trabajar para lograrlo? A mí me sirvió mucho empezar a leer de Jefferson Pérez. Después yo veía que Jefferson Pérez hacía su preparación general en las montañas, subía a 4.000 metros de altura, se hidrataba en un promedio de 6 litros de agua diarios, dormía mínimo 8 horas al día. Entonces yo dije, no, si ese fue el camino que lo hizo Jefferson Pérez, puede ser un modelo a seguir. Quizás también me dé resultados a mí. Y eso me ayudó también bastante para poder subir mi rendimiento. Y sobre todo, fijarme en las metas claras. Esas, yo les doy estas dos recomendaciones que a mí me han servido, me han ayudado y por supuesto yo sé que ustedes también les van a ayudar. ¿Cuáles son tus metas actualmente? Sabemos que tú tienes un ranking mundial que ya estás entre los mejores del mundo actualmente en tu categoría. ¿Cuáles son tus metas ahora? Bueno, actualmente estamos en una cuarentena, si bien es cierto, todos estamos en casa. Como deportistas estamos entrenando desde casa, pero los eventos son afuera. Si bien es cierto, ¿cuál es tu próximo objetivo, independientemente de lo que estamos pasando ahora? Mi próximo objetivo fijo son los Juegos Olímpicos. Lastimosamente ya nos dieron la noticia de que los Juegos Olímpicos se postergan hasta el 2021. Dada esta decisión, hice todo lo posible, me inscribí rápido en la universidad para no perder este semestre. Yo no iba a tomar por los Juegos Olímpicos para poder prepararme bien. Entonces, ahora todas las competencias a nivel internacional que son de marcha se han cancelado. Lo único que está fijo son los Juegos Olímpicos del próximo año, del 2021. Entonces, allá es donde apunto. Voy a seguir preparándome. Esto ya pasará muy pronto. Esperemos que así sea. Y retomar mis entrenamientos con normalidad, apuntándole al 2021 que deben ser los Juegos Olímpicos. Y después del 2021, seguro, después de que acabe la competencia, voy a sentarme y voy a planificar a dónde le voy a apuntar el próximo año, el 2023, el 2024, y así sucesivamente. Exactamente. No parar, como quien dice. Vamos, a pesar de lo que está pasando actualmente en el mundo, tener realmente fijo tus sueños, tus objetivos y trabajar en ello independientemente de cualquier factor externo. Y que lo podemos también hacer desde casa. Te voy a decir unas tres palabras y tú me vas a decir qué significa para ti en una palabra. ¿Ok? Ok. ¿Marcha? ¿Qué significa para ti? Marcha. ¿La marcha? O la caminata, como le dicen tu deporte, ¿no? Esperanza. ¿Deporte? ¿Deporte? Salud. ¿Juegos Olímpicos? Sueño. ¿Familia? Apoyo. Excelente. Bueno, y con esta entrevista la verdad es que hemos sabido bastante de ti y de verdad que esta información que tú nos has dado seguro le va a servir a otras personas más, que esta es la idea el poder comunicar tu experiencia y poder motivar a los jóvenes a que pueden cumplir también sus sueños como deportistas de alto rendimiento. Tú eres súper joven. ¿Actualmente qué edad tienes, David? Tengo 20 años, ya estoy próximo a los 21, el próximo mes ya cumplo 21 años. Próximo mes ya de cumpleaños, excelente, David. De verdad que estoy muy agradecida, te felicito por todos estos logros, estos triunfos y deseando que sigas cumpliendo estos objetivos dentro del deporte, dentro de tu vida profesional, familiar, deseándote siempre lo mejor, David. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. También te agradezco, Carolina, por esta entrevista. Muchas gracias por darme a conocer. Permíteme contar mi historia ante otros jóvenes que también quieren y estoy seguro que lo van a lograr, que es subir al deporte de alto rendimiento. Este es un camino muy difícil, pero es como una planta, todos los días hay que irlo regando, todos los días nosotros vamos construyendo nuestro camino. A las personas que me están viendo, pues agradecerles también muchísimo y decirles que jamás se rindan, que siempre luchen por sus sueños a capa y espada, se aferren, abracen sus sueños y vayan tras ellos. Entonces, hagan lo que tengan que hacer, planifíquenlo y estoy seguro que ustedes lo van a lograr, lo van a cumplir. Que así sea, David. Muchas gracias. Y así que seguimos con más de estas entrevistas a los deportistas. Soy Carolina Voz Mediano, coach deportivo y me alegra, me alegra de tener este contacto con David y así seguiremos esta serie de entrevistas. Muchísimas gracias y estaremos con más vídeos. Gracias.